Nos vamos a Quilmes con Carla Revelo porque los vecinos están preocupados allí por la inseguridad. Una ola de robos aparentemente. Carla, buen día. Hola Agostina, Claudio, muy buenos días. Así es, una ola de robos bajo una modalidad de la que venimos escuchando, ¿no? En los últimos tiempos, los inhibidores de alarmas, ¿no? Ese momento donde uno se baja del auto, cree que pone el cierre automático de las puertas, pero en realidad allí es donde actúan estos inhibidores, las puertas quedan abiertas y allí los delincuentes que aprovechan el momento para llevarse las pertenencias, ¿no? Lo que ha quedado dentro del auto. Estamos en el cruce de Alvear y Olavarría, pleno centro de Quilmes. Detrás mío ustedes ven una escuela porque muchas de las madres cuando llegan a primera hora de la mañana, claro, dicen son dos minutos, me bajo, dejo a mi hijo en la escuela, vuelvo a subir al auto y listo. Pero creen poner el cierre de las puertas y ese ha sido el momento en que muchos delincuentes aprovecharon y se llevaron, por ejemplo, las carteras u otros elementos. A Federico Ramón, que él es periodista de Perspectiva Sur y que ha recogido varios testimonios de vecinos que sufrieron este tipo de delitos. Es así, Carla, bueno, como bien decías, esta modalidad ocurre por el descuido también del automovilista que por decir, bueno, voy a cruzar la calle, son dos minutos, se confía, cierra el auto con la alarma y deja tal vez algún elemento de valor, una cartera, una billetera, tal vez un celular que se le olvida y al regresar se encuentra con que la puerta está abierta y los elementos no están. Y cuando quieren volver a conectar la alarma, el control remoto no responde, no emite señal y evidentemente eso es parte de lo que es un ataque con inhibidor de alarma. Evidentemente los delincuentes están al acecho buscando a alguna persona descuidada y en ese momento aprovechan y cometen este tipo de robos. Sucedió con madres, padres que dejan los chicos a la escuela, pero sucedió también con vecinos en un radio de 200 metros a la redonda. Así es, sobre todo sucede con padres que dejan a sus chicos en la escuela y clientes de comercios porque como bien te decía, son dos minutos, voy, compro, voy, dejo a mi hijo en la escuela y vuelvo y en ese momento ocurre. Pero también ocurre en las zonas aledañas, a esta zona, en todo el radio, en la calle 25 de Mayo ocurrieron muchos robos de vehículos, también en la avenida Mitre y en todo el centro de Quilmes. Están como al acecho. Están como al acecho. En distintas escuelas de Quilmes ha ocurrido esto, nos han llegado las denuncias. No así hemos tenido información acerca de que hayan atrapado a delincuentes que utilicen este tipo de modalidades y además es muy difícil de probarlo porque además tienen que encontrarlo con el elemento electrónico que utilizan para inhibir las alarmas. La recomendación es chequear que la puerta esté cerrada. Siempre, porque lo que puede ocurrir es que uno no escucha o no presta atención a si sonó el bocinazo de la alarma. Entonces la recomendación es, pongo activo la alarma y chequeo, controlo que la puerta esté efectivamente cerrada antes de irme. Eso es una costumbre que ahora, lamentablemente, tenemos que tomar para evitar este tipo de situaciones. Ahora, hablamos de esta modalidad que se suma a otras tantas modalidades delictivas que lamentablemente se sufren por parte de los vecinos de Quilmes. Acá en el centro de Quilmes particularmente hay mucha actuación de motochorros, sobre todo en la calle Lavalle y en Olavarría, detrás de lo que era el Carrefour, que ahora está cerrado, han ocurrido numerosos hechos delictivos de ese estilo. Gracias. A ustedes. Bueno, allí el testimonio de Federico, que como decíamos, esta modalidad que preocupa a los vecinos especialmente de Quilmes, ¿no? El robo a través de los inhibidores de alarmas, la gente que en un minuto, es un segundo, cuando el descuido se baja, cree que pudo trabar las puertas, pero no es así y ese es el momento que aprovechan los delincuentes para llevarse lo que encuentran arriba del vehículo. Bueno, está presente Carla... Hemos visto un video de cómo lo robó una mujer que llegó... Sí, ¿no?